¡Corre, maldita sea! Venga ¿Qué me das? Gracias Vale, pues aquí no hay nada más Solo era dar revueltas sin sentido Para matar a ese dragón Un lagarto Bueno, voy a entrar Voy a irme detrás de ti, un poquito, va, campeón Vale Venga, tranquilo Tranquilo, no es nada Va, salta, que lo estás deseando Otra vez, tío, es que no lo veo, joder Venga Cuidado Vale, objeto ahí Con muchos lagartijos, cuidado Vete aquí Espera, que no venga nadie No viene nadie Hola, 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 amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draglor, el habla Bienvenidos a Draglor in Game Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Souls 3 Reverencia para vosotros ahí, muchachos Porque sois unos campeones, claro que sí, joder Estamos aquí en el Torrent of the Farron En el Torrent of the Farron Joder, aquí al lado del lobo No, la cerquita del lobo Porque Me comentasteis Que si venía por aquí ¿Es por aquí? Sí, si venía por aquí Y subía estas escaleras Y le daba aquí Ahí estamos Cenizas de soñador ¿Qué cojones es esto? ¿Madafucker? Aquí no estás Eh, la sirvienta del santuario Creará nuevos objetos ¿Really? Ceniza umbral de alguien que soñaba con unirse a la legión de los no muertos Con ella, la sirvienta del santuario preparará nuevos objetos Al final, los soñadores que deambulaban sin rumbo por el bosque podrido se sintieron realizados Pues esto hay que ir al santuario, eh Pero hecho a facto Venga, vamos La sirvienta del santuario La sirvienta del santuario ¿Quién cojones es la sirvienta del anterior? ¿Es la guardiana de fuego? ¿La guardiana? ¿De la hoguera? ¿Es Irina? ¿Eres tú? ¿Seré extraño? Oh, espera, espera, espera ¿Eres tú? Ah, claro Esta es la que nos pedí de ceniza, claro Dar ceniza Dar ceniza ¿Qué gracia de ceniza de umbral es esta? Este polvo estéril No se veía de mucho Cuéntamelo Cuéntamelo Mierda, Daría Decisiones Decisiones ¿Qué hago? Le digo Decimos No me hagas tomar más decisiones, por favor Eso me falta A ver Comprar objetos ¿Qué cojones me toca? Bendición oculta Restos de unos puntos de C De carisma Aplicar electricidad a la arma derecha Aplicar electricidad a la arma derecha Oh Malafogar 20 fragmentos, tío Qué de lujo Qué de lujísimo Arco compuesto Joder, qué guay, tío Qué de puta madre La máscara del exiliado El sombrero de mierda este Este ya lo vimos Narillo de vida Está guay Hostia, qué guay, tío Pues Creo que necesito Tengo uno Creo que necesito No puedo tantos, tío Ya lo compraré Ya lo compraré Ya lo compraré Sabiendo que está este Esta mujer aquí Que Que nos da más cositas A ver Yo quería hacer una cosa Que no hice el otro día Y me gustaría quitarme esto Y ponerme algo Más Más que me pueda ir mejor Bueno, por ejemplo Esto Reducir el peso del equipo Aumentar el ataque O este también estaría bien Este estaría guay El niño de estos Igual Sí, sí De momento Y Así Solo aprendo Esto Sí, porque Lo estoy pensando Y hasta que no tenga Los tres espacios Como siempre uso el orbe Y como mucho la pirumancia La gran combustión La bola de fuego Por una que voy a usar ¿Sabes? Pues Bueno, chicos Nos vamos A Aquí Hoy toca Hoy toca atravesar la puerta Toca cruzar Después de Activar los fueguinos Y toda la mierda Y toda la pesca Ahora toca Pasar Por la fucking door Que diría que está aquí ¿Sí? Para allá que nos vamos Venga Tu de lío Tu de lío Tu de lío Tu, tu, tu Creo que hay algún ítem Por aquí Que me he dejado You know Bueno, vamos A ver Arriba Abajo Vale, estoy viendo Vale, ya sé Estoy viendo Cuervinos de aquellos, tío Buah Este objeto es trampa Lo cojo y se activa Aquello seguro Pues no A ver Quiero mejorar la mano La mano piramántica Necesito más daño ahí De fuego Hay que no me escuche, tío Que este cabrón Es el que hace Que todos se vuelvan Locos, tío Y como me los active Buah, fijaos, tío Fijaos ahí abajo Tranquilo, Draclar No hay nadie ahí, ¿no? No Qué miedo me da, tío Darlo, hermanita sea Guau, tío No hay nada, tío Ahora Menos mal, tío Mirad, cuchillo de cuervo Oh, ahora lo miramos Voy a hacer Backstab y chis Y esas cosas Si me lo monto bien Pero bueno Como soy así de lardo ¿Sabes? Bueno, tampoco Que no me entro mucho Y el tiempo que hace Que no juego a esto Joder A ver, ¿qué me has dado? Un arma, un arma Me has dado un arma Me has dado un arma Gran cuchillo de cuervo Eh, eh Daga de los indeseados Aquellos guiados Por los cuentacuentos heréticos Para ser una daga Joder Para ser una daga es grande Y posee una gran potencia de ataque Pero este obvio intento De intimidar es reflejo De los temores del portador Habilidad punto ciego Se usa para luchar contra enemigos Con escudo Arrevesando su guardia Y atacando por los lados Vamos a verlo, ¿no? Chicos ¿Qué os parece? Muy bien, Draclore Es que eres un crack Madrita sea ¡Wow! ¡Qué guapa la daga, tío! ¡Cómo mola la daga, tío! ¡Muy guapa! ¡Wow! ¡Qué chula! Grande Me gusta mucho ¿Y en izquierda? ¿En izquierda hace parry? No creo, ¿no? No Me gusta Me gusta Me gusta la daga guina Bueno A ver, yo No sé si quiero ir por aquí Aquí Pues no Por aquí no quiero ir Porque aquí no hay nada Así que vamos para abajo Hostia, que no haya más bichos de estos, tío Los cuervinos estos Escucho Murmullos Ruidos And I don't like it I don't like it I don't like it No me gusta nada Tengo un poco de miedo No sé cómo lo ves Lo veo mal, Draclore Lo sé Fijaos Ahí estamos Claro que sí Todo bien bonito, ¿eh? Ahí para Para montarse un chalet ahí Claro que sí Oye, ¿y esto? ¿Duele? Vais a venir, tío Bueno, no Ha venido a intimidar solo Oye, ¿y esto de arriba? No es Aquella zona Donde había unos ítems Que no pude coger Y dije ¿Dónde cojones? ¿Cómo cojones se han llegado ahí? ¿No sea esto? Siento que me siguen No sé si sois conscientes Pero siento que me siguen ¿Y esto? ¿Y esto qué es, tío? Buah, se está liando Y una guapa, ¿eh? Hostia, son Buah, tío Son caballeros de la oscuridad, tío Caballeros de la oscuridad A ver, nada por aquí Bueno, por lo menos me Me limpian ¿Sabes? Me limpian mierdas Hostia, una hoguera, guay Hoguerita guapa Lo que pasa es que esto me Me huele a ¿Descanso aquí? O sea, no descansas aún ¿Esto es enemigo? Sí, esto es enemigo A ver Cuidado, ¿eh? Un poco raro esto, ¿no? Fijaos Ahí están Bien, tío Voy a bajar primero aquí Vale, voy a bajar aquí primero Perfecto Estos son los ítems que me faltaban Expiación Esto va a ser un milagro Algo muy chungo Llama más la atención de los enemigos Y gema hueca Qué bien Qué divertido, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No hay vuelta atrás o sí? Hola Quiero volver ¿Dónde tengo que ir por aquí? No quiero volver por ahí, tío A ver Claro Claro que sí, lo que tú quieras A ver, voy para allá Nada, por ahí no puedo ir Mierda No No, santuario no Mierda, tío Quiero ir a la hoguera, joder Tengo que ir recto ahora Bueno, tengo Los ítems que quería Mira Ha vuelto La maciza Mi señal Mi señal La luna La luna La tarde luna oscura ¿Vale? Usa mi señal ¿Vale? Vale Vale, vale, vale Y si fue Muy bien Me piro Viajar ¿A dónde? Al Perímetro De Torreón de Farrón Justo ahí Ahora tengo Tengo que tirar recto Bueno Vámonos A ver qué se cuentan Por Farrón Era para ahí Venga, toca matar al A mi Dundi este Cuidado que no te escuche Sí, es malito Es malo Eres malo ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡No grites! ¡No grites! Que te van a oír ¡Uf! Venga Ya está Como el del principio Como el señor del principio Venga A por él A por ella, Ray ¡Uf! Daño irrisorio, tío Cuidado, ¿eh? ¿Puede sangrado ahí, guapo? ¡Claro que sí! No veo nada No veo nada, chicos Ahora Vale Vale, vale, vale Pues nada Me saco Creo que sí Dos escamas guapas Y esta puerta ¿Eh? Un ratito Gran arma mágica ¿Qué es esto de coño? Pedazo de Shortcut Pedazo de atajo ¿Sabéis dónde estamos, no? En el maldito camino de los sacrificios, tío ¡Uo! ¡Qué de puta madre, tío! ¡Qué de lujo! Vaya Vaya Atajo De la muerte Vaya atajo De la muerte Pues nada Ya está De lujísimo Tenemos a gran arma mágica Gran arma mágica Que bueno, que en principio No voy a usar No voy a usar arma mágica Pues nada Me voy para allá A ver qué se cuece 11.241 Bueno, de momento Muy bien A ver Vale, eso se ha reiniciado Fijaos Ahí están Los caballos de la oscuridad Caminando Hacia su destino Y hay los mindundis Que van a recibir más La puta madre Que viera por mí ¡Uh! ¡Uh! Relax Ese golpe, tío Es Very mortal Very, very mortal Ven aquí Subnormal Suenate ahí Es que madre mía, tío Es que madre mía ¿Qué hago? ¡Uf! Armadura de la oscuridad Lengua pálida Y orbe del ojo rojo roto ¿Cómo lo veis? Esto no puede quedar así No me pueden dar Tantas hostijas No me pueden dar Tantas hostijas, tío El hombre este No me puede ahí Reventar de esta manera 11.741 Hostia ¿Y si voy y subo antes, tío? Voy a subir Voy a subir Y si no a subir A comprar Fragmentos De internita Traglor ¿Seguirás avanzando algún día? Sí No os preocupéis Maldita sea Tened paciencia, joder Tened paciencia He perdido mi zapatilla Es igual Algún día la encontraré A ver ¿Qué hago? ¿Subo mano? ¿O Sube de level? Sube de level Un boss Entra Entra Inside of me En realidad me faltan ahí Tres puntitos Porque gracias a Mi compañero más nitro Y ahora ya sé que el softcap Primero está en 27 Así que Vamos a subir Lo que yo quería Que era la fe A 12 Vale Tengo la fe a 12 Farewell Motherfucker Y ahora solo me queda Hacer esto Asca Caída de rocas ¿Cómo lo ves? Vamos a ver ¿Qué tal esto? Qué grande tío ¿Esto servirá para algo? ¿Esto hará daño? ¿Realmente? ¿O va a ser una mierda Pinchar un palo? Es que estos tíos Son muy rápidos Si no los he probado con ellos Cuando lo pillen Un despistado Le lanzaré un rocazo A la cara A ver que se cuenta Esto es lo típico Que es muy espectacular Pero ahora Una jodida mierda De daño No, por ahí no Por aquí Venga, vamos No sé si darle A un caballero De estos De la oscuridad Vale Bueno, me tengo cuidado Porque uno Vendrá por ti Seguro Así que Mal de con ojo A no ser que Te quedas aquí Y se gira, tío Y se gira No sé cómo No me he dado Esta es que Está loco, tío Está muy loco Fijaos ¿Qué pasa? Te desequilibro, eh Mierda Buah Mío Vas a ver Ven aquí Normal Venga, piedra Toma por culo No Muerto Iba a hacerle Parry Pero como soy así Como soy así De guay Pues no me gusta Ir con poca vida, tío Aquí Me gusta, eh Voy a Bajarme hasta People Y aprovecharé la Qué guay la roca, tío Pues mete bastante, eh La roquita Mete bastante La maldita roca Voy a intentar Ve poco a poco, tío A ver si no me ve Espera, voy a apartarme aquí A ver que no me vea Porque yo creo que se gira Y como me ve Ahí estamos Ahora no me ve Venga, pírate Es decir A ver si puedo Reventarlos a todos ahí Mientras están liando a hostias Este se queda rezagado siempre, tío Ya me he visto El subnormal Joder Vale, vale, vale Roca, roca, roca Claro que sí Mi nota Shh, tranquilo Ven, quítatele eso Es que ya ves, tío Ya ves lo que meten Bueno, creo que se lo han bajado al otro De lujo, gracias Gracias, muchachos A ver, que hay muchos objetos aquí, eh Tómate una píldora Tómate un jocatil ahí, guapo Venga A ver, por ahí arriba veo uno Veo ítems Veo ítems Pero yo veo otra rampa Escucho a alguien Hay alguien aquí detrás Sí, justo Hay otro ahí A ver Voy a llamarlos Y ahora te paras, tío Voy a llamarlos Y va y lo mato Vea, crack, ¿no? Ah, si están casi muertos No viene Ahora sí Va, ser extraño Ya te mato yo, no te preocupes Que te veo muy tímido A ver Vamos a por ti Venga Tranquilo Perfecto La ascoa que he usado Aquí la tengo ¿Dónde te conozco? Draglor Por lo que más quieras ¿Y ese ruido? ¿Qué coño es eso, tío? Hay uno ahí, eh Cuidado Ese va a venir Fijo Mierda ¿Vienes? No, ahora vienes Perdido con negro ¿Por qué estás ahí solo, tú? Motherfucker Bueno, pues aquí no hay nada ¿Qué es ese ruido, tío? Espantoso ¿Qué es amor? Baby, don't hurt me ¿Esa subidita es para algo? Pregunto Resiña de pino podrida Gracias Guardémosla En el alijo Aquí no hay nada Vale, hay dos hombres de aquellos Allí Sentaditos Máscara de la oscuridad Tío ¿Pero cómo puedo tener tanta chorra? Not bad, eh Not bad con la mascarita Pasa que me protege bastante De hemorragia y la otra Da mucho más equilibrio Bueno, mucho más Da bastante más equilibrio Un poquito más de equilibrio Qué guay También está guapa, eh Ahí está chula No la descarto No la descarto Es que no tengo claro el set que quiero Claro, como no No conozco los sets que hay Bueno Conozco los Los típicos, ¿no? Ven aquí, imbécil Que te llame Draclor Ven aquí y suscríbete Pedazo de mierda Joder Vale Mío, mío Sin estamina, tío Que no grites No grites Una marca ¿Quién eres? Hostia, esos jefes, chicos Esto es jefe Motherfuckers Si no, una marca aquí ¿De qué? Ah Venga Ya está Ya está Vale Goddard mano negra Juego desconectado, eh Por cierto ¿Por qué juego desconectado? Porque Hace Estoy tardando mucho en jugar a Dark Souls 3 ¿Vale? Ya Imagino que a estas lecturas ya la gente ya estará on fire Super chetada Invocando aquí a la peña Invadiendo a Tokiski Y paso de 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 padecer La verdad Paso de pasarlo mal Prefiero disfrutar del Del offline O sea, prefiero disfrutar del PvE Y ya está Invocar algún aspecto si veo un NPC ahí fuera Pues vamos a invocar al golem este Al golem Golem mano de plata Y este ruido, tío Me está Me está enloqueciendo El hombre este ¿Qué cojones será eso, tío? Va, ven aquí Déjate Por mi espada Qué guay, ¿no? Logro Hay Gesto Da muchos gestos, tío Muchos, muchos gestos Bueno Vamos a ver ¿Qué cojones es esto, va? Despelemos el secreto del Del ruido Esto es jefe, tío Seguro Esto es Esto no es Pesaje muy bonito ¿No? Como podéis comprobar Ahí está el ruido Hostias que se están dando Buala, tío ¿Son de la legión? Están matados Matados entre ellos, tío En plan El último es el que Vence Sí, es la marca de la legión Es la seña de la legión Bua, tío Bua ¿Y si miras al boss? Vale ¡Uoh! Vale Tiene Baja poison ¿Eres vulnerable a backstab Si mierdas? ¿Sí? Vale Eh, ¿qué es esto? ¿Belitio? ¿Pero cómo se levanta a peña aquí? ¡Muévete, Traclor! ¡Vamos! ¡Pero se levanta a peña, tío! ¡Pero se levanta a peña! ¡Buah! ¡Vaya por el boss, tío! ¡Ah! Y se hacen daño entre ellos, tío Se hacen daño entre ellos ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! Vale, vamos atrás Vale Esto acaba aquí, ¿eh? Está lleno de cadáveres, tío Imagino que será vulnerable también a... También a... También a... Arris Esto me acaba aquí O sea, ahora va a aparecer El gigantón La fusión Todas las almas, tío De todos los caballeros De la legión Y una espada de llamas Claro que sí Todo bien bonito Gracias From Sourceware Sois unos cabrones Como la copa de un pino ¿Cómo os lo curráis? Que boss más guapo, tío Ah, tengo miedo que... No es ni medio normal, ¿sabes? Me tiembla todo ¡Ja! Bueno, grande no se ha hecho Solo... Imagino que más poderoso, eso sí Las hostias que tiene que dar ahora Tienen que ser ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? Vale, estás ahí Déjame curarme Déjame tomarme esto ¡Qué bien! Vale El fuego, tío Hace daño Cuidado con el daño de fuego, Draglord No, 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 no Hostia puta, tío Es que deja el rastro de llamas Espectacular, ¿no? Lo siguiente ¡Fu! Atrás Dale Cúrate, Gozar Maldito sea Cúrate, joder Atrás Muerto, Gozar, ¿eh? Vamos Vale No Cuídate No lo veo, tío No lo veo Muere Sí Cenizas de un señor Y puto logro Adrenalina 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 Señores del abismo Joder Necesito un puto gesto Que me vaya bien para esto Joder Derrumbarse Saludo Saltar de la alegría Alegría ¿Pero qué mierda es esta, tío? Apuntar hacia adelante Apuntar hacia mi polla Quiero apuntar Etiqueta a la legión Claro que sí, joder A tomar Por culo Venga Que no sé ni cómo es Chicos Mira, antes del abismo Taun Patentado Marita sea Voy a ponerme en copyright, ¿eh? Ya, gente me quiere copiar mucho, ¿eh? Cabrones Buah, tío Muchas cositas Muchas cositas Ahí veo un cáliz Ahí veo un cáliz Vale Vale Es un pasadizo Una puerta Vale Vamos a ver qué me ha dado Antes que nada Vamos a ver Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Nada Nada Esto Cenizas del señor Dejadas por vigilantes del abismo Y el alma Evidentemente Pues vamos a ver qué nos dan por esto, ¿no? Por el alma de sangre del lobo O sea, el daño ese de fugo, tío Oh Sí, vamos a ver qué nos dan Y lo dejamos aquí, chicos Que yo creo que Que ha cundido, ¿eh? Ha cundido este capítulo Tardado bien en arrancar un poquito Pero ha valido la pena Fua, tío A la primera Me ha hecho mucho también Que tuviera el El EPC este, ¿sabes? A ver Tengo las Mira Quien está aquí Panfleto Este era Igor Igor A ella A Irina Tan falado el pobre Sí, sí Vale A ver Si tengo Felizas de un señor A ver Tendré que hablar con el viejo Y además también Tengo un ítem O sea, una alma nueva Por lo tanto Vamos a hablar con él Ajá Ajá Pues Qué guay, tío El arma combinada Qué guay Es muy de truco De esto De Espadón de caballo del lobo Alma de sangre del lobo Espadón Estándar estocada Almas de fuerza Eso es lo que me dais Mierdas Que sois unos mierdas Esto me das Hombre, no está mal, ¿eh? La luta espadón Único Estándar estocada Esto está muy Lo único Es la fuerza Pero está muy chula, tío Me gusta, ¿eh? Me gusta Esta es la destreza Porque no tengo nada más, ¿no? Esto es todo lo que me dais Vale Pues venga La pillo La pillo No, no No, no No, no Está bien, ¿no? Tanto haría Bueno A ver ¿Cómo es esto, chicos? No tengo Habilidad suficiente Para llevarla Pero bueno Fijaos Oh, yes Con parry, tío Pero ¿cómo puede molar? Vale Un traspadón Quiero estas armas ¿Cómo mola, tío? ¿Cómo puede molar tanto esta arma? Oh Que guay, tío ¿Qué? Jodidamente Guay Mola mucho, tío Mola mucho Fijaos Que chulo, tío Esta arma Me gusta mucho Me gusta mucho Esta combinación ahí Esto tiene que meter ahí Un sangrado Más guapo Y Bueno que tiene Pa Parry O sea, lo tengo todo Con esta Con esta arma Con una arma No me hace falta Llevar stock en la mano izquierda La pongo a dual Y en dual Y hace El parry Y bueno, la combinación esta Que es Es mortífera, tío O sea, spam de De L1 Es Brutal, tío Brutal Me encanta Me encanta Voy a subir la fuerza Cuando pueda la subo Chicos Vamos a dejarlo aquí En el próximo capítulo Seguimos hacia adelante Exploraremos esa bajada Que se nos ha descubierto Después de matar a los Vigilantes del abismo Y Y qué decir Bueno, subiremos de nivel Por cierto Y se lo puedo deciros Que soy encantadísimo De traer de nuevo De los cruces Al canal Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nos vemos en el siguiente De acuerdo Un fuerte abrazo a todos Hasta luego Y nos vemos en el próximo capítulo